¿Por qué le importa tanto eso? Porque no querría estar aquí solo y que alguien viniera y mirara mucho el lugar. ¿Cómo debería reaccionar? ¿Qué hago en una situación así? ¿Dónde está la caja? ¿Puedes confiar en mí? Creo que no tengo por qué decírselo. Soy muy buen candidato para este lugar. Podría ayudar mucho. ¿Trabajan solo con efectivo? ¿Nada de tarjetas? Todo en efectivo. Eso me gusta. Correcto. Muchos billetes verdes de 20, 50 y 100. Vendrá el lunes. Me dirás qué hacer y para el resto me las arreglo yo solo. Reservé la mejor pregunta para el final. Dígame si tiene antecedentes penales.